Bueno, en el video de hoy les vamos a presentar el último lanzamiento de Opel. Ya no tiene esa esencia de SUV, sino de un vehículo más deportivo. En la estética trasera, los cambios fueron muy sutiles. El espacio de baúl no solo le cabe en bolsas de mercado, también le cabe un gordito. Los acabados son propios de un vehículo de este segmento. Y sí, tengo a los tres gorditos ahí atrás. Me gusta que tenga una respuesta ágil, efectiva y eficiente. Los frenos me sorprendieron. Es un carro competente y la verdad bastante interesante dentro de este segmento. Y estamos hablando de la Opel Grandland. Recuerden, soy Nicolás Ramírez. Bienvenidos aquí al carro colombiano. Bueno, empecemos con la presentación y el cambio en diseño de esta Opel Grandland. Y se centra aquí en la parte frontal, que es un aplique en negro brillante, donde también está el logo de la marca en el mismo tono. Unas pequeñas entradas de aire para la refrigeración del motor y la iluminación totalmente en LED, al igual que el DRL en forma de L invertida que se transforma en la luz direccional. Unos apliques en negro brillante sobre el bumper y un ski plate en tonos aluminio. Aquí también están puestas las luces antiniebla delantera. Y encima de la placa está la cámara con visión frontal. Seguimos conservando el mismo diseño de rines de 18 pulgadas a dos tonos. Y esta carrocería, que es la versión Ultimate, tiene un techo en negro brillante. Es decir, que tenemos carrocería bitono. Que hay le sente sobre las puertas delanteras, espejos abatibles eléctricamente. Y un detalle que me gusta bastante es que ya no tiene esa esencia de SUV, sino de un vehículo más deportivo al tener los pasos de rueda y los bajos del mismo color de la carrocería. Ya no están en plástico negro más. Hablemos del despeje del suelo a la carrocería, que es de 22 centímetros. Y además de eso, del piso hasta el eje es de 19 centímetros nomás. En la estética trasera, los cambios fueron muy sutiles, como la instalación opuesta del logo en negro brillante y la insignia Grandland en toda la parte central. La iluminación ahora es totalmente en LED, con combinación de bombillos halógenos para las luces direccionales. El bumper también cambió de plástico negro mate al mismo color de la carrocería, con un ski plate o un difusor hacia la parte inferior. Las salidas de escape son totalmente falsas. Y en la parte superior hay un spoiler de techo, también en negro brillante, que va en concordancia con el techo bitono que tiene esta Opel Grandland. Ahora pasemos al conjunto motriz. Sigue conservando el mismo motor de 1.6 litros, 4 cilindros turbo cargado, que produce 163 caballos y 240 Nm de torque. Este motor se acopla a una caja automática de 6 marchas y tenemos 3 modos de conducción en el interior, Sport, Normal y Eco. Conjunto de suspensión independiente tipo MacPherson en la parte delantera, semi-independiente para el eje trasero con barras estabilizadoras, frenos de discos ventilados adelante, discos sólidos atrás con asistencia ABS y EVD. La dirección es de asistencia eléctrica. Conozcamos ahora el espacio de baúl o maletero de esta Opel Grandland. Tiene apertura eléctrica con sistema manos libres pasando el pie por debajo y aquí accedemos a un habitáculo de 514 litros con la posibilidad de abatir las sillas de la segunda fila en una proporción 60-40. Tenemos 88 centímetros de profundidad, 102 centímetros de ancho y 59 centímetros de piso hasta la bandeja cuando está hacia la parte de abajo. También tenemos iluminación de cortesía, un punto de carga de 12 voltios y debajo de este piso está la llanta de repuesto temporal. Le caben 16 bolsas a estos 514 litros. Y además de eso, no solo le caben bolsas de mercado, también le cabe un gordito. Ahora conozcamos aquí el interior habitáculo y puesto de conducción y vemos que los acabados son propios de un vehículo de este segmento. Las sillas están terminadas en cuero microperforado con calefacción, ventilación, dos memorias y aparte eso tienen un ajuste eléctrico. La verdad me gusta bastante y son deportivas porque tienen también un ajuste para las rodillas en la parte frontal. Volante forrado en cuero con mandos para el sistema multimedia y también para el control crucero convencional. Tenemos también calefacción para el volante y levas detrás de este. Tenemos un clúster de instrumentos adaptable digital de 12 pulgadas y el centro multimedia es de 10 pulgadas, que este fue uno de los cambios con respecto a la versión vista en el 2021 con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay por medio de cable USB-A. No tenemos sistema inalámbrico y también tenemos un sistema de navegación nativo que es bastante útil. Se refleja en la pantalla multimedia y también en el clúster de instrumentos. Sumado a esto tenemos ventilación a dos zonas y salidas de aire hacia la parte de atrás y un cargador inalámbrico debajo de esta guantera central que se ajusta en distancia. Otro detalle que me gusta mucho es la palanca o selector de marchas en forma de joystick vertical con el parking y el modo manual también por medio de un botón. Hacia el costado del piloto tenemos los modos de manejo o drive mode. Tenemos tres modos de manejo aquí en el interior y freno de estacionamiento electrónico. Me gusta que no hay casi presencia de negro piano. En la parte superior hay un espejo electrocrómico con marco y luces de cortesía halógenas. Sobre los parasoles también hay espejo con luz de cortesía. Un detalle muy importante en el interior de esta Opel Grandland es el sistema de sonido que no está firmado por ninguna marca pero igual presenta una muy buena calidad y en ningún momento se distorsiona. Tenemos seis parlantes aquí en el interior. Y bueno llegamos aquí a la segunda fila de asientos. La habitabilidad es muy buena. Tiene una curvatura el asiento para que quepan mejor las piernas. Y un detalle muy bueno es que no hay presencia de túnel de escape o túnel de transmisión. Esto se traduce en un muy buen espacio para la persona que va en el medio. El espacio de esta Opel Grandland en la segunda fila es óptimo para tres personas. Los acabados se mantienen en una buena calidad con buenos espacios para colocar objetos como revisteros detrás de las sillas al igual que espacios en las puertas para botellas y un reposabrazo central con dos portavasos de buen tamaño. Tenemos salidas de ventilación para la segunda fila y un detalle muy bueno es que tenemos calefactor para las sillas traseras en tres niveles sumado a un puerto de 220 voltios. En la parte superior hay presencia de luz de cortesía, agarraderas de tía con gancho. Y bueno dentro de la ruta y la prueba que estamos haciendo con esta Opel Grandland decidimos parar en este momento y hacer la prueba del espacio en la segunda fila de asientos. Y sí, tengo a los tres gorditos ahí atrás. El productor, el director y el gordito. Y vamos a mirar qué tanto espacio tiene, qué tan cómodos van y adicionalmente a eso cada uno nos va a contar cómo le parece el espacio de la segunda fila de asientos de esta Opel Grand. Bueno, estoy en el puesto derecho trasero. Yo mido 1.79 y la silla está corrida bastante hacia atrás, no hay problema. Acá tengo los vidrios, la manija de tía. Hay un espacio más que suficiente, igual pues nosotros somos grandes y gordos. Pero pues digamos que el espacio es cómodo para lo que hay. Bueno, yo les cuento que voy aquí en el asiento del medio y la verdad es que pues es bastante más cómodo de lo que esperábamos. Yo no soy muy alto de estatura, al contrario acá de mis compañeros que son pues bastante más altos. Pero la verdad es que tengo buen espacio para las piernas. Lo único de pronto es que obviamente en este caso pues las piernas van digamos como rodeando la consola central. De resto aquí realmente voy cómodo. Sí de pronto un poco acá pegado a ellos, pero en términos generales la verdad este puesto está bastante bien y muy por encima del promedio del resto de vehículos. Bueno, pues yo sí soy mucho más grande que mis otros dos compañeros. Yo sí voy un poco más, un poco más incómodo. Tal vez de pronto por la misma cuestión que estaba diciendo Oscar y es que acá en la consola a él no le permite meter la pierna y pues acá sí obviamente eso me genera un poquito más de incomodidad. Pero pues de resto en cuanto al espacio, en cuanto de pronto aquí hacia el lado, pues no voy tan incómodo para un viaje digamos más o menos largo, voy bien. Tengo acá, sí vamos acá un poquito como acosados. En cuanto al espacio de las rodillas al conductor, yo voy súper bien. Yo creo que tengo por ahí unos 15 centímetros. La silla es muy cómoda, entonces para un viaje largo, a pesar de que vamos un poco como apretados, vamos muy cómodos. Y bueno, llegó el momento de hablar de sensaciones de manejo con esta, la Opel Grandland. Hicimos un viaje entre Bogotá, Bucaramanga, Bucaramanga, Bogotá. El motor es un motor potente, es un motor divertido. En la verdad no tengo quejas con el motor, responde bien, no hay casi presencia de turbolar. Incluso en modo eco el motor tiende a responder muy bien en Sport. Ya cambia el mapeo y es el mejor para cuando vamos a hacer sobrepasos en carretera. La transmisión es una transmisión que también ya estaba probada. No tiene casi golpeteos fuertes dentro de las marchas o es una caja colgada, una transmisión que sea lenta. No, me gusta que tiene una respuesta ágil, efectiva y eficiente. Los frenos, me sorprendieron. Tiene un frenado supremamente corto, contundente y eficiente con total seguridad. Donde hicimos las pruebas de aceleración, de estabilidad, de frenado. Había tierra, había piedras porque están al lado de una obra y el carro aún así se detenía con total tranquilidad. O sea, era impresionante el frenado de este carro. Ahora, la dirección. La dirección también es muy buena. Es una dirección precisa, directa, con un corto radio de giro muy versátil para manejarlo en ciudad, para manejarlo en carretera, para parquear. Ahora, suspensión y estabilidad. El control dinámico es muy bueno. Es un carro que cruza divinamente. O sea, la verdad es que no tengo quejas con el comportamiento motriz del carro porque la verdad es muy bueno. A pesar de no tener una suspensión independiente atrás, no ser una tracción all-wheel drive, lo hace como si lo fuera. Un punto así por mejorar que tienes el recorrido de la suspensión trasera que es un poco corto y normalmente las llantas de atrás, cuando el carro queda desbalanceado, entonces tiende a quedar una llanta en el aire. Pero la verdad es buena. Es una suspensión confortable, óptima y pensada. Ahora, hablemos de consumo. Los consumos son muy relativos. Las cifras que les voy a dar acá son las que me están dando a mí en este momento. Puede que ustedes le den una cifra totalmente diferente. Y en ciudad está siendo un promedio de 42 kilómetros por galón. En carretera puede llegar hasta los 52 kilómetros por galón. Y la autonomía final con un tanque de 14 galones de gasolina extra está sobre los 600 a 620 kilómetros por tanque completo. Es un carro competente y la verdad bastante interesante dentro de este segmento. Y bueno, esta fue la tradicional reseña, recorrido y test drive con esta Opel Grandland. El precio se los vamos a dejar aquí en la parte de abajo. Cualquier duda, comentario, sugerencia lo voy a dejar en la caja en los comentarios. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.